El Triángulo Verde del Sur El Triángulo Verde El Triángulo Verde Lo que implicaba es que en este territorio Iban a darse los grandes cambios Y iba a ser la gestadora de una nueva humanidad Ese territorio iba a ser el que Recibiese a toda la humanidad Y le permitiese resurgir de nuevo ¿Qué nos cuenta esta historia? Que dentro de este territorio hay una gran madre Que está por dar a luz Y que está por gestar Desde hace mucho tiempo En muchas profecías se habla de este territorio Como una madre, como una gran madre A punto de dar a luz a la nueva humanidad Entonces nos dijeron en un momento Cuando estábamos viajando por todo el mundo Antes en realidad, pero ya se empezó a ver más claro En el viaje en el mundo De que la geografía era la que nos contaba Las claves y las cosas Que teníamos que tener en cuenta Para saber cómo actuar en cada territorio Entonces la historia De cómo nuestros países fueron creados Tiene mucho que ver con lo que significa Esa gran madre Y qué nosotros representamos dentro de ella Chile, Argentina, Bolivia, Perú Representan cada uno una parte De lo que es esa gran mujer Esa madre gestadora De la que estamos hablando acá Y esa es la última parte de este camino Que se llama el Haruti Que es el recorrido de la gran mujer ¡Suscríbete! 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 Si esta es la geografía de una gran madre Vamos a ver aquí la panza Aquí la mano Sosteniendo un poder ¿Sí? Las cataratas Su hombro Aquí está su cabeza ¿Sí? Aquí está el salar duyuni Que es el cerebro La conciencia La columna vertebral Las piernas Mientras tanto estos territorios Nos tenemos que hacer conscientes Por eso el recorrido de la gran mujer Lo que implica Es hacer lo mismo Que nosotros haríamos Con nuestro propio cuerpo Para poder reconectar ¿Qué es? Activar la energía de Kundalini ¿Sí? Subiendo toda la energía de Kundalini Por la columna vertebral Activándose con el espíritu Haciendo que el espíritu Pueda descender Por el canal de plata Y ingresando en cada glándula En cada órgano Para preparar el cuerpo Para la gestación que viene Y los cuatro países En conciencia estarán unidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!